En Catepec de Morelos, a 10 de marzo de 2017, Casa de Morelos, semblanza de Gabriel García Márquez, por un servidor, Víctor Manuel Sendejas Orozco, miembro del patronato de Casa de Morelos. Me pidieron hacer una semblanza sobre ese gran escritor y periodista, Gabriel García Márquez, pero más que una semblanza quiero hablar del encuentro con él, no tanto en lo personal pero sí a través de la lectura de sus obras. Leer es viajar, comunicarse con el autor y creo que cuando, como en el caso de algunos, sobre todo críticos del acontecer mundial como lo fue Gabo, se identifica uno tanto con ellos que no hace falta conocerlos en persona. Aunque debo decir que a García Márquez lo conocía en persona cuando se fundó el que por algunos años fue el diario referente de las luchas sociales, La Jornada, hoy en declive, en lectores y de credibilidad, como lo denuncia uno de sus creadores Jaime Aviles en Paz Descanse. Pues allí el autor de Cien Ayos de Soledad fue uno de sus impulsores y yo un aspirante a trabajador de la información del mismo, como fundador también de La Jornada en 1984. Antes tuve mi primer contacto como estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México con Gabriel García Márquez a través de la lectura. Este fue cuando leí el libro Esto pasó en Chile del periodista Manuel Mejido y en el que compila una carta escrita a mano de Gabriel García Márquez dirigida a la junta golpista del asesino Augusto Pinochet contra el presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, que a la letra dice Bogotá, 11 de septiembre de 1973, cuando fue el golpe de Estado, General Augusto Pinochet, General Ley Oli, César Mendoza y José Toribio, junta militar, Santiago, Chile. Y dice Gabo lo siguiente, ustedes son autores materiales de la muerte del presidente Salvador Allende. El pueblo chileno no permitirá nunca que lo gobierne una camarilla de criminales a sueldo del imperialismo norteamericano. Gabriel García Márquez y el pie de foto del libro dice la indignación de García Márquez se manifiesta en este telegrama, cita el pie de página. Y es una carta histórica con la letra de Gabriel García Márquez, de letra y puño de él, muy histórica que queda en la historia de la democracia, de la defensa de la democracia, de la defensa de los gobiernos que llegaron por la vía pacífica. Si alguien por favor quiere pasarla para que todos la vayan viendo, todos los interesados, me gustaría que viera la letra de García Márquez y la condena que hace a la Junta Militar de Chile que derrocó al presidente constitucional Salvador Allende. Y recuerden que ahora tenemos un presidente que se ha inspirado mucho en la figura de Salvador Allende, que es a Manuel López Obrador. Por eso esta carta es histórica, quiero que vean la letra de Gabriel García Márquez. Bien, miren, Gabriel García Márquez, les voy a dar una pequeña semblanza, él fue colaborador de muchos medios, también creador de muchos medios periodísticos y colaboró mucho en el país y el país le hizo hace algunos años, en 2015, una semblanza muy bonita de la cual me voy a permitir leerles unas líneas, no mucho para no aburrirlos por el calor que hacen, ya sé que se quieren echar una nieve, vamos a hacer breves, y dice así, el periodismo como literatura. Y quiero retomar esta semblanza porque recuerden ustedes que ahora los niños de 4 o 5 años, que van en primaria desde los 4 años, ya llevan nociones de periodismo, o ya llevan nociones de lo que es una nota informativa, lo que es un reportaje, lo que es una crónica, lo que es una nota de color, una nota roja. Eso es muy importante, que ahora los jóvenes, los niños, estén bien informados y que sepan lo que es, cómo informarse a través de estos géneros literarios, que Gabriel García Márquez manejó mucho y que destacó mucho él la iniciación de su literatura a través del periodismo, de redactar, de escribir. Y es bien importante que ahora los niños, que pasan muchas horas en el celular, en internet, se den un tiempecito para que puedan los niños aprender el género, los géneros del periodismo y practiquen, practiquen la redacción. Porque eso es muy importante porque estamos en una era con un futuro muy prometedor de comunicación. Y aquel que no se va a expresar si escribir correctamente, pues parte de su vida la tiene perdida. Entonces yo creo que es importante que aquellos que tienen hijos pequeños, los vayan induciendo, los vayan educando a que se formen con sus libros de texto en la cuestión periodística como lo hizo Gabriel García Márquez y que le permitió ser un gran, de los mejores escritores del mundo. Por eso me permito leer esto. Dice aquí El País, dice, Trabajó en diarios, escribió artículos y creó una fundación para periodistas. Imagínense nada más, ¿no? Qué obra de Gabriel García Márquez. De Leila Guerreiro. Dice, Quizás uno de los mayores aportes de Gabriel García Márquez al oficio periodístico, más allá de los valores de su obra de no ficción, haya sido el de sostener a lo largo de su vida que él era sobre todo un periodista y en dar muestras con hechos concretos, con declaraciones en las que decía cosas como Aprendí a escribir cuentos, escribiendo crónicas y reportajes. Oh, el periodismo me ayudó a escribir, decía Gabriel García Márquez. De que lo decía en serio, además. Gabriel García Márquez empezó a ejercer el oficio cuando tenía 20 años en el Universal de Cartagena de Indias y desde entonces y hasta su último emprendimiento periodístico, cuando en 1998 compró la revista colombiana Cambio. Todos sus actos indicaron que para él el periodismo no era un ganapán. O sea, no lo hacía por ganar nada más para comer, ¿no? Ni un oficio bastardo, sino una forma de la literatura a la que valía la pena entregarle la vocación y la vida. Si se hace un paralelo entre su obra periodística y su obra de ficción, se ve que, por ejemplo, mientras trabajaba en El Espectador de Bogotá y daba forma en 1995 a las 20 entregas consecutivas de lo que sería después el libro relato de un náfrago, o era corresponsal de prensa latina, escribía El Coronel no tiene quien le escriba y La Mala Hora. Aún después de 100 años de soledad, la novela de 1967 que lo puso bajo los reflectores mundiales, siguió publicando artículos en el tiempo de Colombia y después en el país de España. A un año de la aparición de El Amor en los Tiempos del Cólera, en 1985, publicó un libro de no ficción, Miguel Itin, clandestino en Chile. Miguel Itin fue uno de los más grandes cineastas de Chile que tuvo que huir después del golpe militar en Chile por el asesino de Augusto Pinochet. Y Miguel Itin regresó después a Chile disfrazado de francés y se metió hasta la moneda y estuvo en la cara de Pinochet sin que Pinochet se diera cuenta. Y Miguel Itin fue un gran inspirador también de Gabriel García Márquez. Hay que hacerle también honor a Miguel Itin, ese gran cineasta que supo disfrazarse para hacer la revolución cinematográfica de Chile. Y bueno, fue uno de los pocos autores latinoamericanos de su generación. Otro hizo la llave, es Mario Vargas Llosa, que creyó que el periodismo bien hecho podía llegar a ser un arte y que actuó en consecuencia. Cuando ganó el Nobel en 1982, Gabriel García Márquez convocó al argentino Tomás Eloy Martínez para hacer con el dinero del premio un periódico que iba a llamarse El Otro y que no llegó a existir. Finalmente, en 1992, formó parte de Q&P, un noticiero televisivo de mucho éxito en Colombia. Finalmente, en 1994, cuando hacía 12 años que había ganado el premio Nobel y 27 que había escrito 100 años de soledad, creó la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano. Pues eso es parte de la semblanza de Gabriel García Márquez que espero les haya gustado. Hay mucho que leer de él, aparte de sus libros. Y bueno, pues conmemoramos el aniversario de su natalismo que fue el 6 de marzo. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.